Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta nuestra lucha que es la de visibilizar el conflicto docente que no se terminó. Tuvo un impas y bueno, nosotros nos propusimos, allá por marzo, fines de marzo, visibilizar esto que nos preocupa tanto, que es la dignidad docente. Estamos hablando de salarios dignos para comer, no estamos hablando de otra cosa, de jubilaciones dignas, de precarización laboral y otros ítems que trata nuestro petitorio. Lo trabajamos en la Carpa Blanca, los docentes autoconvocados, que son los docentes afiliados, los no afiliados, pero todos unidos con un objetivo común. Ese objetivo se cumplió, que era hacer visible nuestra lucha. Uso muchísimo esta palabra para que quede claro que lo nuestro no es restar ni enfrentar, sino sumar y clarificar lo que es la cuestión docente. Estamos súper, súper contentos porque logramos nuestro objetivo y bueno, nuestro cierre de ese primer paso, de esa primera etapa, fue esta mañana, con el Intendente Franco Morra, que gentilmente se había ofrecido a ser guarda de ese petitorio. Ese petitorio tiene carácter legítimo. ¿Por qué? Porque es el sentir de toda la comunidad de General de ESA. A lo mejor, a los fines legales, no es una herramienta, pero para nosotros es muy, muy valioso y nos va a servir para llegar a todos los que nos tienen que escuchar. Por ejemplo, el Ministro de Educación. Ese fue el compromiso de nuestro Intendente, por eso salimos tan contentos de esta reunión, porque va a llevar ese petitorio al Ministro Graovac, y bueno, después, que es lo que corresponde, que es el Ministro actual, y después de las elecciones, a quienes sucedan a Graovac. Así que estamos felices, porque lo que empezó como una semillita, va a ser una planta. Esto no se termina, sabemos que el proceso es largo, que no tenemos que cansarnos, pero nuestra fortaleza es estar unidos, es estar unidos en todo esto. Analia, ¿qué continúa de ahora en más? Bueno, la reunión con el Ministro Graovac. ¿Ya está solicitado? ¿Cómo va a proceder? El Intendente Morra va a solicitar la audiencia, lo va a hacer por las vías que corresponden, y bueno, esperamos que sea pronto. Firmado por docentes autoconvocados, ¿qué marco legal tiene este grupo? Nosotros los autoconvocados tenemos un marco legítimo, no legal, y esos petitorios fueron firmados por toda la sociedad de General de ESA. No sé si mis colegas... La predisposición del señor Intendente para ayudarnos, acompañarnos en estas instancias que vienen ahora, de ahora en más. Así que eso, le agradecemos. ¿Cómo continúa el día a día de los docentes? Seguimos trabajando, por eso vinimos las que estamos en el turno de la tarde, porque las que están en el turno de la mañana están trabajando, así que bueno, y las chicas, bueno, las que están, las chicas jubiladas, que nos hacen siempre el aguante y bueno, y nos revancan, la verdad. A las que estamos en actividad. Pero nosotros seguimos trabajando, igual que siempre, nunca, y no bajamos los brazos. ¿Están en la etapa de conciliación obligatoria? No, 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 ya se llegó a un arreglo aceptado en lo salarial, pero todos los otros puntos que se reclamaban quedaron en stand-by. Por eso es que la lucha continúa. Y bueno, como bien decía Mariana, que nosotros agradecemos porque entendemos que cuando se toma una medida tan dura como es un paro docente, no es legal que descuenten del salario, pero se hace. Entonces, ellas soportan en sus hombros todo esto. De qué manera nosotras, las jubiladas, podemos aportar, lo vamos a hacer. De la forma en que podamos, que se nos ocurra, que lo pensemos. Así que en esto estamos todos juntos. Ellas súper siempre, súper nos agradece. Pero nosotros somos docentes hasta que nos muramos. Así que estamos en la misma, todos. ¿En otros municipios, en otras ciudades, se tomó la misma determinación? Bueno, eso conversábamos con Franco. Que nosotros tengamos noticias, no. Se ha hecho a nivel de docentes autoconvocados. Pero bueno, yo creo que esto es una semilla también. Porque somos muy particulares en Generaldeza. Nosotros lo hicimos en forma ordenada, moderada, organizada. Y creo que se puede copiar, que se puede replicar. Sería interesantísimo. Y bueno, nos ofrecimos a hacer redes para que se logre en otros municipios. Porque así va a tener más peso. Y sea quien sea, bueno, apelamos a nuestro ministro Graubach, que fue dirigente gremial. Que fue docente. Que entienda lo que estamos diciendo. Y bueno, ya cuando él termine su mandato, el que le siga, mirándolo a los ojos, sepa que esto tiene una calidad de popular y que es un sentir y que tiene que ser atendido. Porque en una sociedad organizada, justa, los pilares son educación, salud y seguridad. Bueno, nosotros vamos por la educación, pero no nos estamos olvidando de la salud y la seguridad. O sea, estamos reclamando algo que es el sentir social. No es algo que se nos cayó del cielo. Y sí, muchos dicen, bueno, pero históricamente los docentes nunca ganaron como para hacerse ricos. Pero sí para comer, sí para vivir con dignidad. Y bueno, eso queremos recuperar, nuestra dignidad.